bienvenidos a esta presentación del sistema de información para competencias de enduro ecuestre enduro web yo soy ricardo naranjo faccini de skinnate solution fábrica de software encargada del desarrollo de la aplicación para iniciar nuestro recorrido por la aplicación enduro web vamos a revisar las funcionalidades que están disponibles para el público en general durante una competencia la pestaña de competencia permitirá a los asistentes observar la información de todas las competencias o elegir la competencia o las competencias de su interés cuando el asistente haya elegido la competencia que quiere revisar el sistema le presentará la tabla de posiciones de cada uno de los competidores indicando si hay causal de eliminación pues que la hubo y cuál fue la causal de eliminación también va a indicar el número del peto de cada competidor estos competidores indican que están en periodo de descanso de la segunda del segundo tramo este competidor está en competencia en el primer tramo este competidor ha sido eliminado también sin competidor está en en evaluación de la recuperación aparecerá un fonoendoscopio como fondo en esta parte se encuentran los nombres de tanto de jinete como del caballo y con este control que se encuentra en esta parte se puede ocultar o mostrar esa información para facilidad de despliegue dependiendo de la resolución del dispositivo en este sector se muestra la fecha perdón la hora en que llegó a la meta por última vez el competidor aquí el tiempo que lleva en carrera la velocidad promedio el tiempo que ha demorado en recuperación y como estos jinetes están todavía en etapa de descanso aquí se muestra la hora de salida del competidor adicionalmente se puede ver el detalle de algún competidor o de varios competidores para hacer una comparación e inclusive con este control se pueden ver los detalles de todos los competidores de la carrera cuando yo estoy revisando alguno de los competidores pues el sistema me va a mostrar la información de la posición de la etapa de cada una de las etapas que en las que ha competido la posición que obtuvo en cada una de las etapas la distancia de la etapa correspondiente la velocidad promedio de esa etapa la hora de llegada a esa etapa el tiempo de recuperación las pulsaciones registradas y el tiempo que tiene para alcanzar a la siguiente al primero de la competencia para facilitar también en la visualización se pueden ocultar los datos y así ver solamente los detalles o se puede nuevamente activar los nombres y los detalles globales de la competencia en el sector de la información pública el sistema también presenta una pestaña llamada las horas de salida en esa pestaña el usuario podrá ver en orden en que deben presentarse en el sector de salida el nombre de cada uno de los competidores tanto jinete como caballo el reloj indicando la hora en que deben presentarse en la salida y el número del peto para cada uno de los participantes si se le selecciona el peto el usuario podrá observar en detalle por ejemplo que este competidor está en la carrera de 90 kilómetros mayores el nombre del competidor el nombre del caballo la hora en que debe presentarse en la salida y un cronómetro indicándole cuánto tiempo le queda para el descanso el icono del caballo indica que es un caballo que está en descanso si estuviese en carrera este sería un cronómetro que indicaría el tiempo que lleva de carrera y el icono indicaría un caballo ya galopando más abajo se indica en la distancia del tramo que estará ya recorriendo ese jinete y una tabla en donde le muestra el tiempo estimado de llegada y de acuerdo con cada una de las de algunas de las posibles velocidades que puede tomar para que el competidor pueda verificar y para tener un control de su competencia también si el competidor es tiene una reinspección pendiente el sistema presentará esta información para que el competidor sepa que tiene que presentarse en la zona veterinaria antes de continuar con la competencia cuando el jinete se encuentra próximo a su partida ya el sistema le presentará un cronómetro con cuenta regresiva en la pantalla de horas de salida mostrándole cuánto tiempo le queda disponible si al usuario le queda más fácil puede pasarse a la pestaña cronómetro en donde se mostrarán los petos de cada uno de los participantes y el usuario podrá elegir en orden del número de peto pues la tarjeta que le indica la información en detalle de la hora de salida finalmente en la parte de la información pública el sistema presenta una pestaña llamada tv la cual está orientada para tener un televisor inteligente conectado por wifi al sistema de información que estará corriendo probablemente en un portátil en donde el mismo sistema irá presentando en forma rotativa la información de las horas de salida de los competidores y los resultados de cada una de las competencias que están en curso de tal forma que en ese televisor inteligente se esté desplegando permanentemente información útil tanto para competidores como para jueces y asistentes muy bien con esto terminamos la presentación de las funcionalidades públicas que tiene el sistema de información en duro web disponibles para los asistentes para los competidores de una competencia de enduro ecuestra en otro vídeo ya verificaremos cada una de las pestañas internas para los usuarios con contraseña y clave cualquier pregunta la recibiremos en el correo electrónico soporte arroba esquina y te puntocom